Un problema que considera difícil de solucionar, por lo que parece que la herramienta tiene potencial. ChatGPT ha evolucionado. Todos conocemos ya ChatGPT, el famoso programa que tantas alegrías, soluciones y problemas nos ha acarreado. Sin embargo, ahora ha obtenido una evolución de estilo Pokémon, ya que el nuevo modelo del lenguaje GPT-4 de OpenEye acaba de ser anunciado esta misma semana con importantes mejoras referentes al anterior modelo, ya que el usuario ya no estará limitado a las interacciones mediante textos cortos con preguntas bastante simples, sino que gracias a recubrir bastante información, acumularla, procesarla y simplemente simplificarla, ya puede subir imágenes, textos de gran extensión, papers completos e inclusive libros breves, haciendo todo mejor. Sin embargo, esto mismo también significa alguno que otro problema referente externo a ChatGPT, ya que como sabemos, muchas personas, sobre todo estudiantes, han utilizado ChatGPT para hacer tareas, proyectos, ensayos, resúmenes, ya que todo lo hace bastante bien, por lo cual también de la misma manera, muchos profesores ya se han dado cuenta y están buscando maneras de contrarrestarlo, y a pesar que se logró con anteriores versiones, con este ChatGPT-4 las cosas claramente van a cambiar, ya que las cosas están todavía mejor renderizadas, mejor ofrecidas y mejor explayadas, sino que la propia NoPenEye ha ofrecido una demostración de las capacidades que tiene actualmente a través de YouTube, ya que por si no fueran poco miles de palabras, la versión 4 de ChatGPT puede acumular más de 25.000 palabras de texto, lo que permite casos de uso como la creación de contenidos largos con versiones extensas, búsquedas y análisis de documentos provistos por el propio usuario, al tiempo que también elimina bastantes faltas de ortografía, gramática y redundancias que mucha gente llegamos a tener, simplemente por ignorancia y falta de práctica. Y a pesar que todo esto pueda parecer realmente lo más alucinante, lo mejor que puede ofrecer ChatGPT, hay que destacar que esta es tan solo la versión número 4, y que muy seguramente gracias a la popularidad que está teniendo, saquen más versiones, por lo cual las cosas van a mejorar. No obstante, hay que recordar de igual manera que, si bien todavía es gratis algunos modelos de ChatGPT, es muy seguro que dentro de un futuro no tan lejano, empiecen a cobrar para poder usarlo, debido a todas las cosas que pueda tener, tanto buenas como malas. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Vas a usar la versión 4 de ChatGPT? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada en absoluto. Mi nombre es Garto y has visto Top 6. Hasta luego.